Hablando también así como de shows, que te dio Duki Sold Out en el Bernabéu, güey. Cabrón, neta entiendo a Duki cuando dice qué sigue después de esto, porque de verdad es un artista que cómo ha trascendido. Es el artista que yo personalmente admiro más y el que con muy pocos recursos trascendió. No hay ningún artista que con tan pocos recursos haya trascendido de esa manera, güey. Los Sold Out que hizo en River Plate, güey. Y ahora, en otro país... Duki ha estado haciendo W tras W tras W tras W. O sea, yo creo que Duki ya está más cerca de Superman que del humano. Se los voy a poner así. Se los voy a poner así. Si Duki hubiera sido puertorriqueño, ese güey estaría, no mames, por encima de muchísimas leyendas... Bueno, personajes que están puestos como leyenda, güey. Yo se las voy a poner así. Si Duki dice, vamos al Santiago Bernabéu a ver el show, voy. ¡Ah! ¡Uy, güey! Yo mañana renuncio, cabrón. O sea, renuncio a mi chamba si me invita Duki al Bernabéu. ¿Sí renunciarías? Al Chile renuncio. Imagínate que es el show de Duki y estamos los tres así como en una cajita de que... ¡Mira, te está comentando el show, Duco! ¡Va a salir a cantar Mo Diablo! Y así de que... ¡Guau, güey! O el simple hecho de presenciar eso en el Bernabéu. ¡Guau, güey! Duco como mi cabra. A mí me... La verdad es que yo como fui al seguidor de Duki desde el 2018, güey. Sí. Me causa mucha nostalgia todo este pedo, güey. Del hecho de... El Duki rubio, el Duki bifero, güey. Cuando estaba perdido con las sustancias, que el güey revivió. Se centralizó bastante en lo que tenía que hacer y es el cabrón más duro que tiene Argentina por lejos. Güey, imagínate. A menos de seis meses de su concierto, ochenta mil personas sold out. ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! Y en otro lugar que no es tu país, cabrón. Imagínate, güey. Mira, yo creo... Yo me voy a entrar un pic. Yo creo que si ese cabrón viene a México, sí te llena un foro sol que va a estar cerrado. Yo creo que sí te lo llena. Sí. Sí lo llena. Sí lo llena. Oigan, ¿creen que abra una segunda fecha? Creo que una es especial. Sí, ¿no? Para mantener el momentum. Sí, sí. Sí, como de Luis. ¿Saben qué les iba a decir que estaba pensando porque vi unas fotos muy padres que se hubieron juntos y se me hacía uno como un álbum cover? Me gustaría mucho un proyecto de Duque y Emilia juntos. Aunque sean tres, cinco tracks, se me haría muy chido. Tipo RR. O sea, no sé si tipo RR. Ajá, o sea, no tan romántico. Mira, yo, siéntate sincero, no me gustaría. O sea, pero igual puede pasar el sentido de que o puede salir muy bien o puede salir muy mal, güey. Yo siento que saldría mal, güey. Yo siento que saldría muy bien. A ver, ¿cuántas rolas tiene Duque con Emilia? Solo tiene una, ¿no? Tiene dos. ¿Dos? ¿Una? Como si no importara. ¿Cómo se llama? Donde es el bidón, donde están como... La estética es súper rosa, güey. Sí, es ese. Es ese. No odio esa canción. No me gusta, güey. No me gusta nada. Pero también tienen otra. Ah, y pues también salen en varias juntos, como en la de Luz del Espacio. Ah, obvio, obvio, obvio. Shout out to Emilia y a Duque. No, que el último álbum que sacó Emilia... Buenísimo. Sí. Muy cabrón.